La increíble razón por la que John Terry evitó el fichaje del Kun Agüero con el Chelsea. Si hay algo que gusta a todos los amantes del fútbol por igual, sin importar el equipo o jugador de su preferencia, eso es el gol. La alegría máxima de este hermoso deporte, que se juega a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, con el incremento de la velocidad del juego, al igual que el desarrollo de rebuscadas tácticas por parte de los entrenadores, el conseguir las anotaciones se ha vuelto un poco más complicado que años atrás. Por lo que los goleadores, estos auténticos killers del área, son cada vez más difíciles de encontrar. Y dejarlos ir, resulta una tremenda desgracia. Tal como le pasó al Chelsea, que tuvo la oportunidad de contratar al atacante argentino Sergio Kun Agüero, antes de que este firmara con el Manchester City. Pero por una increíble razón, el ex defensor y leyenda de los Blues, John Terry, se interpuso en el camino del sudamericano para que arribaran a Stamford Bridge. Cuesta creerlo, ¿verdad? Pues no te despegues de la gambeta, que te contaremos cómo fue este suceso que pudo cambiar para siempre la historia del conjunto inglés y el mismísimo Kun Agüero. Y hablando de historias, ¿ya viste la que compartimos en nuestro perfil de Facebook e Instagram? Estar estupendas, no te las pierdas. En la temporada 2009-2010 de la Champions League, el Atlético de Madrid y el Chelsea se enfrentaron por segunda ocasión en la fase de grupos, en un duelo celebrado en el Estadio Vicente Calderón, luego de que los londinenses vencieran por 4-0 en su primer enfrentamiento en Stamford Bridge. En ese equipo de los colchoneros se encontraba el delantero argentino, Sergio Kun Agüero, quien firmó una actuación brillante en la antigua casa de los Rocky Blancos, con dos anotaciones. Y aunque sus dos gones no fueron suficientes para acceder a los octavos de final, sí le bastó al Kun para impresionar al propietario de los Blues, el magnate Roman Abramovich. De acuerdo a lo que reveló el medio americano Athletics, Abramovich ya había contactado a los agentes de Agüero para convertirlo en su nuevo delantero, en una transferencia en la que tendría que pagar 40 millones de euros al Atlético de Madrid. Sin embargo, antes de concretar el fichaje, Roman y los directivos del Chelsea consultaron a su entonces capitán y referente John Terry, quien echó abajo la operación al considerar que Sergio Agüero no había mostrado lo necesario para justificar el traspaso millonario y que en los recientes duelos frente a ellos, pese a que anotó dos goles, no lo había impresionado. Abramovich decidió hacerle caso y dio por cancelar a la contratación, algo por lo que seguramente hasta la fecha se han de estar dando de topes en la pared. Pues dos años después, en 2011, el Kun firmó con el Manchester City, donde ya es el máximo anotador en la historia del club y un referente legendario, luego de que fuera él quien anotara ese agónico gol en el minuto 93 con 20 segundos al Queen's Park Rangers para darle el título de la Liga Premier a los Citizens. Y es que en los últimos años, es precisamente la falta de un goleador de raza lo que más le ha faltado al Chelsea, pues ni Fernando Torres, Radamel Falcao, Gonzalo Higuaín, Romelu Lukaku o Álvaro Morata, consiguieron convertirse en el hombre gol de los londinenses. ¿Y tú? ¿Hubieras hecho caso a la opinión de John Terry? ¿O simplemente firmabas a Sergio Agüero?